La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Precioso, amén Yo le invito a que lea todo el versículo, el capítulo 14 de Éxodos Usted va a ver la conexión ¿Cómo voy a hacerlo? Yo no tengo un trabajo ahora mismo No tengo un trabajo ahora mismo Pero el Señor quiere que usted lo esté sirviendo Y por eso es que cuando vienen personas nuevas a la Iglesia y dicen No tengo un trabajo Lo primero que yo le digo es, sirva al Señor Porque esa es una puerta abierta para la intimidad Y cuando usted entre en intimidad Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Jehová peleará por vosotros y vosotros estarás tranquilos Usted mantienes la paz, el Shalom de Dios Amén Amén Ahora, Luke 6, 5 Usted va a poder ver otra definición Similar a la definición del libro de Éxodos De Yeshua Mira lo que dice Lucas 6, 5 Y le decía El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo Y el Hijo del Hombre Es similar a decir el Ángel de Jehová Pero con letras mayúsculas Entonces Yeshua aparece En el libro de Éxodos Y también aparece en el libro de Lucas Como el Señor de la salvación Como el Señor de la intimidad Amén ¿Usted quiere ser sanado? Vaya en intimidad con el Señor Pare de tener valentía de quejarse de su situación Y tenga valentía de decir Voy a entrar a una habitación Nadie me va a interrumpir Si es posible Tire el celular por la ventana Ipad, cell phones Beeper Todo Y entre a la habitación Una hora Dos horas Tres horas Puede ser aún treinta minutos Hoy día estaba un poquito exhausto Y no había sido embarazado No había hecho todo lo completo con el Señor No había recibido toda la revelación Me eché en mi cama solas con el Señor Y el Señor tocó mi cerebro Tocó mi cuerpo Me desperté con nueva fuerza Recibiendo la revelación Es intimidad Es intimidad Volte a la persona que está atrás y dígale Es intimidad Es intimidad Es intimidad Es intimidad con el Señor Se trata de eso ¿Cuántos quieren más? Algunos cordones umbilicales con Egipto Necesitan ser cortados esta noche Pero no tan solo es Él es el egipcio Vaya como que si estuviera montando un caballo Recuérdense que Él está en el medio ahora El Señor creó los planes perfectamente Israel ya estaba allá Él estaba en medio Pero Dios Era como un esposo Que alguien al cual alguien interrumpe su intimidad Él estaba enojado Y ustedes saben varones Que cuando somos interrumpidos Nos quedamos frustrados por tres semanas Hablando acerca del mismo asunto Decía yo necesito estar en intimidad con Israel Pero lo están persiguiendo Pero no tan solo eso Alguien que sea el agua ¿Quién quiere ser agua? Agua No, es el Espíritu No, es el Espíritu No Oh, estoy despedida Estoy despedida Sí, sí, sí Connie, ven aquí Connie Connie Están aquí En el medio En el medio Porque el Señor quiere estar en intimidad Cuando usted va a un hotel Don't worry Be happy Don't disturb me Cuando usted va a un hotel Y usted quiere estar feliz Con su esposo Y usted pone el Do not disturb sign Lo puso ahí en la puerta Ok Amen Amen Algunos de ustedes están riendo Algunos de ustedes están riendo Aleluya I'm happy about that Give a clap to the Lord Denle un aplauso al Señor Ok Look what says here Mira lo que dice aquí Verse 25 Versículo 25 No, verse 24 Léalo en voz alta 24, rápido 14, 24 Exodus 14, 24 We're going home We're going to have intimacy with our Lord Amen Vamos a tener intimidad con el Señor 14, 24 Read it loud It's Spanish Aconteció a la vigilia de la mañana Que Jehová miró el campamento de los egipcios Desde la columna de fuego y nube Y trastornó el campamento de los egipcios He troubled the army of your enemies Él puso problemas al ejército de sus enemigos He's going to trouble your enemies Because he wants to be with you Porque Él quiere estar con usted Él trastorna sus enemigos No complain about the enemies No se queje de sus enemigos Go in deep intimacy with your Lord Y el Señor va a poner en trastorno a sus enemigos Mira lo que es en versículo 25 Y quitó las ruedas de sus carros Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de Israel Porque Jehová pelea por ellos Contra los egipcios Entonces ellos venían Ellos iban bien rápido Y quién sabe De repente los iban a agarrar Pero las ruedas se salieron Y no solo eso Lo ordenó a Moisés Que levante la ruedas Y dijeron Es mejor que nosotros nos vayamos de aquí Pero ya era tarde Porque en el tiempo ya no podían regresar Y las aguas los agarraron Pero esto es lo mejor Esto es confirmado por los arqueólogos En 1978 Un arqueólogo famoso que su nombre es Wyle Wyle Él fue al lugar A este valle Y él Fució En el lugar Y él descubrió Usted puede ver en la internet Las ruedas de los carros de Israel Coral Llenos de corales Llenos de corales Y no tan solo eso También encontraron Huesos de caballos Y huesos de hombres Y no tan solo eso Hicieron las examinaciones apropiadas Y encaja con el tiempo donde el Mar Rojo se abrió Es nuestro Dios un Dios grande Pregúntale a tu vecino ¿Cuán grandes son tus problemas? Pregúntale a tu vecino ¿Cuán grandes son tus problemas? ¿Usted sabe cuán grandes son tus problemas? Sus problemas son tan grandes Que su destino tiene que ser lo profundo del mar Del Mar Rojo Ellos descubrieron todo Y no tan solo eso Usted sabe muy bien Cómo puede ser lo más profundo del mar Puede tener aún montañas En la ruta de cruce Hay como un puente Tiene dos ollas Las profundidades del Mar Rojo Pero en la base donde ellos cruzaron Esa es la tierra Se levanta Y hace como un highway Como un camino Y las profundidades en ese lugar Es solamente 500 metros Pero cuando usted va al borde de ese camino Viene luego un precipicio Y salta como 2.500 metros Entonces el Señor tan solo sacó el agua Pero él ya había preparado una I4 Para los israelitas Y ellos pudieron caminar Usted se está quejando Y usted no ve que las aguas quietas Tienen un highway Que están debajo Amén Amén Aleluya Aleluya Thank you Mr. Angel Denle un fuerte aplauso al Señor Give a big hand to the Lord Usted tiene a Jesús Usted tiene el Espíritu Santo Usted tiene el fuego Usted tiene la nube Usted tiene el camino Jesús es el camino El milagro del mar rojo Es para usted Cada día Pero el secreto Es acampar Porque si ellos no hubieran acampado ¿De cómo el Señor los iba a defender? Intimidad Nunca puede ser reemplazado La intimidad con el Señor No puede ser reemplazado Y nadie lo puede hacer por usted Nadie En los momentos de desafíos Son creados por el Señor Para que usted vaya A la orilla del mar rojo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Amén Amén Es increíble Cuando yo estaba viendo la información La información La información Es increíble Como hasta el día de hoy Hay la confirmación arqueológica Que Israel caminó a través de ahí Es precioso Ahora Si el Señor hizo eso Y la Biblia dice Que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre ¿Entonces usted cree que tenemos que creer que eso va a suceder con nosotros? Pero usted necesita acampar Usted necesita acampar Cuando usted no tiene un trabajo Acampe Y después de que usted acampe Luego usted aplica Pero a veces nosotros hacemos lo opuesto Aplicamos, aplicamos, aplicamos Y luego ahí recién acampamos Nuestro Dios no quiere ser el segundo amado Él quiere ser el primero El primero Amén El primero ¿Cuántos quieren darle el primer lugar al Señor? Póngase de pie Dígale Yo quiero darle el primer lugar Le quiero dar mi primer lugar al Señor Voy a hacer una oración por usted Luego usted puede ir a casa Voy a invitar al liderazgo Voy a orar por los líderes Voy a ungirlos Por favor no paren de orar por el viaje misionero No paren de orar por el viaje misionero Es un desafío muy precioso que tenemos Almas van a ser tocadas Ore por nosotros Ore por protección Pero recuerden Hay una oportunidad para un milagro Un milagro en sus vidas Próximo domingo Y luego también el próximo domingo Van a ser dos servicios evangelísticos Traigan invitados Traigan amistades Usted el próximo domingo Va a poder ver a alguien Que fue sanado De una enfermedad terminal Y luego en quince días Usted va a escuchar De alguien que fue sanado En su mente Con récords médicos Récords médicos Amén Por favor Mantenga sus ojos abiertos Amén ¿Cuántos han recibido algo? Estén libre por favor Levanten sus manos al cielo Y pídale al Espíritu Santo Que le enseñe Cuáles son sus enemigos Los que están parando Los que lo están parando De acampar con el Señor